Hola seguidores de mi canal En este video cortito nada mas les quiero compartir el diagrama de esta De este refrigerador Samsung, ¿verdad? Frame Store Como vemos, ¿verdad? Sirve para los modelos que traen el handle y para los que nada mas es la pura cavidad donde Se abren las puertas, ¿verdad? Déjenme mostrarles el diagrama El diagrama completo se mira algo así, ¿verdad? Está un poco retirada la imagen, pero como vemos nada mas tiene aquí unas conexiones Ahorita les voy a explicar, esto es la entrada de la corriente ¿Verdad? Esos son mas o menos los colores originales Obviamente es difícil explicar como el blanco lo pongo como un gris pálido Y los que son de doble color, por ejemplo blanco con rojo Pues se va a ver, el blanco no se va a notar mucho, pero se va a notar la linea delgadita roja, ¿verdad? Cuando es amarillo con rojo, pues si se alcanza a distinguir un poquito Pero, este, sería difícil como poner lineas mas gruesas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que, pues esto es blanco, ¿verdad? Las conexiones de este al termistor que va del ambiente El que va por fuera del refrigerador para detectar su temperatura ¿Verdad? Es así en blanco Normalmente así viene Y pues aquí vemos, ¿verdad? Esto es negro con azul Negro, gris Y aquí se convierte a como Vamos a ver, café ¿Verdad? Se convierte a café Y luego, pues aquí vemos estos gris Por aquí, los de esos sensores Los termistores se convierten en cables amarillos todos ¿Verdad? Pero el de la computadora, pues vemos que la detección de cada uno es en rojo ¿Verdad? Café rojo Pero estos son los switches de la puerta de las dos de arriba, ¿verdad? De la zona de fresh food, ¿verdad? De donde van las verduras Mientras que este es el switch del freezer Déjenme aclarar eso, ¿verdad? Y vemos aquí, pues esto es anaranjado, amarillo y rosita Para cada uno de los sensores, ¿verdad? Pues aquí alcanza a decir, ¿verdad? Esto es para el Eh Dice Sensor, dice el Freezer sensor El defrost sensor Del refrigerador Y este es el refrigerador sensor Entonces, si ese es Esto es del defrost, ¿verdad? Freezer defrost Eso es lo que dice Freezer defrost sensor O sea que es el sensor que Está en el lado del Freezer Pero para detectar que ya se hizo la descongelación Y por este lado, pues esto es el Ice Maker, ¿verdad? Vemos su sistema de Deyección del Del motor El sensorcito que trae para detectar la temperatura ¿Se acuerdan aquellos que parecía un cigarrito negro abajo de los De los viejitos? El más usado, el convencional que Traían casi todos los Whirlpool y los Kenwood Creo que hasta allí traía de ese tipo Pues vemos, ¿verdad? Y esto es Esto viene siendo pues el El medidor de la Trae un Un hall, ¿verdad? Que Que detecta cuando Cuando va Haciendo el movimiento, ¿verdad? Detecta en la posición del Del mecanismo Vemos, ¿verdad? Las entradas en rojo por los dos lados Negro se convierte a blanco Blanco, blanco Blanco, blanco Gris se convierte a café Azul se convierte a amarillo Púrpura azul Y azul cielo azul Y aquí pues estas son Estas conexiones Ups, se alocó la La table Estas conexiones, ¿verdad? Son al PC board, ¿verdad? Al panel Esto es del main A la Como al Donde se controlan Las temperaturas Y eso ¿Verdad? Si es como están todos los colores Vemos que cambian ¿Verdad? Vemos aquí pues Este es azul Y vemos rápidamente Que acá cambia a negro Y el Este Ese café Si sigue siendo café El rojo también Naranja igual Amarillo Rosita azul Púrpura Gris Azul Azul O este es blanco con azul Es azul cielo Blanco con negro Y rojo Blanco con rojo Estos Esos si son igual Creo que nada más arriba Cambia, ¿verdad? Vimos que nada más El negro con el azul Cambia Y Estos son los motores Los motores de los Ventiladores, ¿verdad? Hay que aclarar, ¿verdad? Porque no puede uno decir Oh, es el brushless Como les digo, ¿verdad? Tienes que decir Es el El motor del Ventilador O los ventiladores ¿Verdad? Ya sabemos a lo que Se refiere ¿Verdad? Esto es el Del refrigerador Este es el Del freezer Y este es el Del condensador Atrás del Del enfriamiento Para el motor Y el condensador ¿Verdad? Como vemos Si algunos Si cambian ¿Verdad? Este de salir Azul Cambia a blanco Este es de negro A gris De gris De gris a negro De gris a negro Y gris a negro Por un lado Pero por este lado Pues el rosita También cambia a blanco El amarillo Cambia a blanco Este anaranjado Cambia a rojo Este rojo Si, si continúa Y acá el café Cambia a rojo También ¿Verdad? Pues aquí dice Lo que significa Cada uno ¿Verdad? Vemos que aquí dice Que este es el Feedback Este también Es el Feedback Y Los tres Estos de tres De arriba Son los Feedback Azul Rosita Y amarillo Son el Feedback Espero que les haga Con esos colores ¿Verdad? Porque si pudiera Cambiar A veces pasan De tontos Y los cambian Y vemos aquí Pues estos Estos en rojo ¿Verdad? Son los Calentones ¿Verdad? Dispenser Heater Pues ya Eso es En donde sale El hielo ¿Verdad? Para que no se Para que En caso de que haya Alguna Temperatura Muy baja Esto lo pone Tibio Para que no se Haga piedra Y el hielo Aquí también Vemos el Heater De la French ¿Verdad? De abajo Dice La iluminación Y por aquí Vemos ¿Verdad? El water Bell Para la Para Dice Para el hielo ¿Verdad? Ese es el que Llenaría El agua El depósito Del hielo Lo llena De agua Aquí vemos La conexión Al motor ¿Verdad? La está dibujando Como un motor Convencional Que vemos Que aquí está PTC Relay ¿Verdad? Ya hice Un video Donde explico Cómo funcionan Los relays Y de ahí Deberían ser capaces De repararlo De entender Cómo funciona Cómo fallan Esto es azul Cielo ¿Verdad? Vemos esto Es amarillo Verde con amarillo Y el rojo Al protección Y de aquí No explica Qué color ¿Verdad? Más probable Es que sea un blanco Un negro Algo así Y vemos Esto es orange ¿Verdad? Anaranjado Y esto lo que está aquí Indicando Dice Son los 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 Defrost Heaters Las Ayer vi en el diccionario ¿Verdad? Porque yo lo nombro Resistencia de calor Pero vi que dice algo así La traducción Google dice algo como Resistencia calorífica O algo así De calefacción O algo así O no Elemento de calefacción Esa es la traducción Según Google Bueno Había que ver Qué dice la Real Academia Española ¿Verdad? Que todavía no seguimos Este A mí me vale madre La La Real Academia Cada quien le puede nombrar Como guste No hay problema Aquí vemos Blanco rojo Y el bimetal ¿Verdad? Ya después del bimetal Se convierte a negro Y tienen Ahí En común Las dos Resistencias Es extraño Que no No indique Como la activación Por separado Cada uno Porque es el Ice Maker Y el difrazo Oh bueno Es que prenden Las dos Al mismo tiempo Si Es la tubería Para el Ice Para el Ice Para el Ice Maker Y vemos acá También dice En el otro El bimetal Que había café Bimetal Aquel rojo Luego el negro Y luego café Otra vez Y este es el El difrazo Del lado Del freezer Este era del lado Del refrigerador Y este es del freezer ¿Verdad? O sea Del lado De la comida Fresca Y este es Donde congela Y pues Estas son Las entradas De la alimentación ¿Verdad? El rojo Y el gris Vemos que cambian Un poco Vamos a Disminuir La imagen Para explicarles Pues dice Que el café Es Déjenme ver Si explica Cuál es Line Y cuál es Neutral No alcanzo a leer Ok Yo pienso que esto Si es El negro Es Es El 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 line Y el blanco Es neutral Es lo que dice ahí Pero vemos que Este de negro Cambia Dice Sky blue Un pedazo ¿Verdad? Que así Y luego ya café Y luego aquí dice Rojo Y acá pues Entra en rojo ¿Verdad? Después del filtro Y vemos aquí dice Verde Negro Hijo de la Verdad Luego gris Otra vez Pero bueno En realidad De la clavija Que es negro Y blanco ¿Verdad? De la entrada Del cable Ya adentro Pues verían Un cambio A rojo Y a gris ¿Verdad? Dejándonos de Complicar ¿Verdad? Que todo esto Aquí en el puro Amy Filter Filtro de ruido ¿Verdad? Recuerden que esto No es para las vibraciones Acústicas Es para las Para las estaciones Armónicas De la corriente Les digo que Escuché un Un guy de esos Que se creen Y se creen fregones Diciéndole Al mi amigo El que vende No es el filtro Para las Para ruido Para que la lavadora No haga No haga bulla Que no hiciera Que no hiciera escándalo No manches Bueno Pues eso es todo Muchachos Espero que les sirva ¿Verdad? Que Dios los bendiga Nada más esto Les quería enseñar En la descripción Del video Les voy a dejar ¿Verdad? A qué modelos Les pertenece Aquí los tengo ¿Verdad? Ahorita les puedo Decir aquí Rápido Nada más Para que sepan Es para el RF 195 AC Y RF 217 AC Ese es el modelo Pero lo voy a dejar En la descripción Suscríbanse Y no sean suscritos ¿Verdad? Y gracias a los que Dejan su like Que Dios los bendiga Nos vemos en el siguiente Prendan la campana Para que les lleguen Los avisos